My Teacher, My Obsession El deseo carnal puede desarrollar las peores conductas cuando la persona es egoísta e inmadura, llevándola a cometer los peores crímenes con tal de satisfacerse a sí misma. Bienvenidos a nuestro canal. My Teacher, My Obsession los va a sorprender de manera extrema, así que ya puedes darle like y suscribirte. Quédate hasta el final para conocer más allá de los límites de una obsesión. ¿Hasta qué punto alguien sería capaz de llegar lo más lejos posible con tal de lograr su objetivo? En la película de hoy, estrenada en 2018, donde nos encontramos con una peculiar estudiante que se obsesiona con su nuevo profesor. Su nombre es Keila y se encuentra fotografiando a todas las personas de la escuela, cuando descubre a un hombre entre la multitud. Es un manjar que llama su atención, pero lo que ella no sabía era que él era su nuevo profesor de inglés. El nombre del profesor es Chris. Ella rápidamente se interesa por él, pero Trisha, una chica muy sexy que juega en las grandes ligas de la selección, hace el primer contacto con el nuevo profesor. Durante la clase inicial, las chicas están babeándose por el profe. Después de terminar la clase, Trisha no pierde su oportunidad de conquista y comienza a filtrear con Chris. Por otra parte, Keila se encuentra con Rayleigh en su lugar preferido de estudio. Allí se presentan y Rayleigh le confiesa que Chris es su padre. Rayleigh le pregunta a Keila si quiere ir a su casa para estudiar. Keila dice que sí, porque piensa que esta será una oportunidad para acercarse a Chris. Pasada esta escena, vemos que Keila empieza su camino al acoso, tomándole más fotos al profesor nuevo. De vuelta en casa, Keila habla con su madre, quien se está preparando para una cita amorosa. La madre incluso había comprado un vestido solo para la ocasión, cosa que impresionó muchísimo a Keila. Estando en su cuarto, Keila fantasea con Chris en su habitación, sin camisa y con su bate preparado para sacarla de un home run. Al siguiente día, la chica cumple su palabra de ir a estudiar con Rayleigh, por lo que va a su casa y comienza a interrogarla, haciendo preguntas sobre su padre. Rayleigh revela que su padre se divorció de su madre porque esta le fue infiel. Luego Rayleigh va al baño y Keila aprovecha para acostarse en la cama de Chris, persuadir su olor e imaginarse junto a él. Al otro día, Trisha trata de silucir a Chris en plena clase, pero este no atrapa las indirectas. Más tarde, Trisha se acerca a Rayleigh de modo amistoso. Keila las ve desde lejos y se pone celosa. Cuando Trisha se aleja, Keila se acerca a Rayleigh y le dice que Trisha es peligrosa y que está obsesionada con Chris. Keila le explica a Rayleigh que Trisha tiene un historial bastante largo seduciendo a profesores. Y precisamente por su causa sustituyeron al profesor de historia. Un poco más tarde, ese mismo día, Keila llama a Rayleigh por teléfono y le pregunta si su padre tiene pareja. Rayleigh responde que no, pero que su padre está saliendo con alguien. Suena el timbre de la casa de Keila y ella abre la puerta, descubriendo que el hombre con el que ha estado saliendo su madre no es nada más y nada menos que el nuevo profesor de inglés. Chris Ella se pone muy celosa y decide sabotear la cita de su madre. Primero le tira agua encima a Chris y su madre apenada le ofrece lavar su ropa, obligando a Chris a quedarse en la casa. Durante la cena, Keila no puede apartar sus ojos de Chris, pero tampoco soporta ver a su madre coqueteando con él. Keila se va a su cuarto con la certeza de que esa noche ellos se comportarán como dos recién casados frenéticos en su luna de miel. Mientras se están besando en el sofá, Keila aparece desesperada, explicando que alguien la está espiando a través de la ventana mientras se cambiaba la ropa. La pareja se cree la mentira y Keila abraza a su madre al mismo tiempo que Chris va a inspeccionar. Luego ella conversa con Chris a quien le dice que su hija se ha vuelto muy cercana a Trisha, cosa que molesta a Keila. A la mañana siguiente, Chris se ofrece a llevar a Keila a la escuela. Dentro de la camioneta, Keila coquetea con Chris, le dice que ella tiene 18 años y ya puede hacer con su vida lo que le plazca. La conversación se interrumpe cuando Riley sube a la camioneta y arruina el momento de Keila. Ya en la escuela, Keila confronta a Riley reclamándole sobre su cercanía con Trisha. Riley le dice a Keila que Trisha jura no haberse acostado con el profesor y que ella dice que fue Keila quien se acostó con él. Keila niega las acusaciones y trata a Riley rudamente ocasionando que ésta se marche. Keila se va a buscar a Trisha. Cuando la encuentra, le exige que se aleje de Riley. Trisha no se deja intimidar, así que le dice que no dejará a su nueva mejor amiga. Esa noche Keila se toma fotos provocativas para enviárselas a Chris, pero al día siguiente, cuando Keila abre su casillero, caen impresos de las fotos que ella se tomó la noche anterior. Keila, angustiada, va con Chris a pedirle auxilio y éste le dice que encontrará al responsable del abuso. Riley los mira desde la puerta y comprueba las acusaciones de Trisha. Sin embargo, las dos se reúnen más tarde ese mismo día y terminan haciendo las paces. Unas horas más tarde vemos a la madre de Keila alistándose para salir con Chris. Keila toma el teléfono de Chris mientras éste está en el baño y descubre unos mensajes muy cochinos de Trisha para Chris. Keila no duda ni un minuto en mostrárselos a su madre, quien se altera, acusa a Chris de aprovecharse de sus estudiantes y lo echa de la casa. Keila se va tras Chris y sube a su camioneta donde comienza a seducirlo. Keila se le sube encima a Chris y como todo buen jinete comienza a cabalgarlo. Luego vemos que Keila fue quien le envió los mensajes a Chris haciéndose pasar por Trisha. Unas escenas más tarde vemos a Keila en la fiesta de cumpleaños de Riley. Keila se va al cuarto de Chris y comienza a seducirlo. Este se resiste un poco pero al final se deja y empieza a hacer el delicioso con Keila. Riley los descubre en el cuarto, se aleja y se marcha. Vaya sorpresa, a ver ahora a quién le va a crear. Sigamos con la peli. Chris trata de ir tras ella, pero Keila lo detiene y acusa a Riley de borracha. Él la ignora y va tras su hija. Al día siguiente Keila se reúne con Trisha. La joven comienza a golpearse a sí misma, incluso se fractura un dedo. Riley y Chris llegan a la escuela y Keila acusa a Trisha de haberla atacado. Más tarde la policía arresta a Trisha y Keila es llevada al hospital. Riley y Chris van al hospital a visitarla. Allí Riley dice que debe olvidar la relación con su padre. Keila pretende aceptar lo que escucha y le pide a Riley que le ayude a revelar unas fotos de su cámara en la escuela. Riley acepta y sale del cuarto. Chris entra a la habitación para despedirse y Keila le dice que ahora pueden hacer su vida juntos en vista de que Trisha ya no puede interponerse. Chris se niega y le dice que debe olvidarlo y dejarlo en paz. Pero ella le recuerda que deberá verla todos los días en clase. Chris se enfada y le dice a Keila que dejará la escuela y se marcha molesto a recoger sus cosas del salón de clases. Keila toma un bisturí que está puesto en su mesa de noche y se marcha para la escuela en busca de Riley. Una vez allí discute con Riley y le dice que solo una de las dos puede estar presente en la vida de Chris. Keila apuñala a Riley y se va para el salón de Chris. Le coloca el bisturí en la yugular al hombre y lo amenaza con que deben estar juntos, aunque a él no le guste. Mientras esto sucede vemos que Riley todavía está viva y que trata de conseguir ayuda por todos los medios posibles. De vuelta con Keila, Chris se las arregla para alejarla de él, pero Keila ataca a Chris, quien se golpea la cabeza y se queda inconsciente. Un vigilante escucha la conmoción y entra al salón donde se encuentra Keila, quien le hace creer que está herida. El vigilante se marcha en busca de ayuda y se encuentra con Riley en el camino. Esta le dice que se marche, pero Keila aparece entre las sombras y de huella al pobre hombre frente a Riley. Riley comienza a pelear con Keila y eventualmente la derrota. Ambas son retiradas de la escuela en ambulancias distintas y Riley se conmociona al saber que Keila quedó con vida. Meses después, Chris y Riley están alistándose para su primer día de escuela. Riley como estudiante y Chris como profesor. Riley se ve en la camioneta de Chris. Mientras ella maneja, vemos una figura misteriosa que la observa de la colina. Lo más seguro es que esa figura misteriosa es Keila, que no descansará hasta lograr su cometido. Pero, ¿de verdad vale la pena arriesgar la salud mental y la tranquilidad de los demás por poseer a la persona que se desea? Y hasta aquí el resumen, así que si te ha gustado mi video, dale like y si no te has suscrito, ¿qué esperas?